Hoy quiero mostrarles cómo eliminar o borrar todos los correos a la vez de Hotmail o de Outlook. A veces nos sucede que tenemos una gran cantidad de correos electrónicos y nos consume muchísimo tiempo seleccionarlos individualmente. Vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a través de nuestro navegador web, aquí en Iniciar Sesión, a Outlook o a nuestra cuenta de Hotmail. Escribimos nuestros datos de acceso, el login y entonces nos va a cargar el webmail. Y vamos a ver algo así como lo que estamos viendo acá. Si tú tienes desplegadas las carpetas, aquí sobre la parte izquierda de la pantalla están las carpetas, vas a ver todos tus correos electrónicos, los de bandeja de entrada y las carpetas que tú hayas creado. En este caso yo he hecho una aquí que se llama Inbox y es la que vamos a estar utilizando para ver el ejemplo del día de hoy. Bueno, en esta carpeta yo tengo solamente 10 correos electrónicos, pero la verdad antes de grabar este video me había puesto a hacer una limpieza de mis correos electrónicos viejos y estuve acumulando durante muchos años más de 7000 correos electrónicos. Entonces la lista era sumamente larga, borrarlos a mano me hubiera consumido muchísimo, pero muchísimo tiempo y hay una manera más sencilla de hacerlo. Quizás no lo sepas, pero tal como sucede en Windows, por ejemplo, cuando usas cualquier aplicación donde puedes presionar el clic izquierdo o el clic derecho, lo mismo sucede aquí en esta interfaz del webmail. Entonces si nos vamos aquí, yo he seleccionado Inbox, a la carpeta en la que queremos eliminar todos los correos juntos, podemos presionar con el botón derecho y la opción que tenemos que seleccionar es la tercera, vaciar carpeta. Vamos a presionarla y entonces lo que nos va a aparecer es una alerta de confirmación que nos dice si estamos seguros de lo que estamos haciendo. ¿Queremos mover todos los elementos de esa carpeta a elementos eliminados? Bueno, esto es lo que queremos hacer a través de este video. Como decíamos, yo lo hice hace un ratito con más de 7000 correos electrónicos, ha demorado un poco, por supuesto, pero seleccionarlos manualmente hubiese sido imposible, además porque la cantidad de correos electrónicos que se pueden seleccionar por pantalla es limitada. Así que en este caso vamos a seleccionar, eliminar todo y entonces va a quedar totalmente vacía la carpeta. Como vieron, se hizo rapidísimo, ahora los emails se encuentran aquí en la carpeta de eliminados, pero como decía, cuando son varios miles de correos electrónicos puede demorarte algunos minutos, dependiendo de la memoria que tenga tu computadora o tu PC. En eliminados, a su vez, si nosotros queremos volver a quitarlos, es decir, suprimirlos definitivamente, podemos seleccionar nuevamente, eliminar todo a través de vaciar carpeta y entonces ya los correos se han ido. Gracias. Gracias. Gracias.